Bueno, pues aquí estamos con mi paisano Margarito Missy. A ver paisano, ¿se va a acabar toda esta comida que le hicieron aquí en La Jaiva, el restaurante de La Jaiva? Sí, me la voy a acabar. Sí, me la voy a acabar porque está bien buenísima. Aguachile, mole, camarones, nada más. ¿Cómo lo han tratado aquí en California, aquí en esta área de San José y Templo? Qué maravilla paisano, primeramente darle las gracias a usted, a nuestro amigo Jesús también. Con toda la atención a la señora Budelia, paisano, gente de por allá del rancho, de por allá del estado de Oaxaca y que están haciendo su luchita por acá en Estados Unidos, muy contentos. Así como el apoyo total a toda la gente de los diferentes estados de México, toda la gente de Guatemala, Salvador, Honduras, la gente de Costa Rica, Nicaragua. ¿Y aquí vamos a llegarle? No, no. Porque aquí nos vamos a amanecer. Compa Margarito, tengo una pregunta. ¿Qué pasó con el líder? ¿Qué le hizo? ¿Por qué ya no lo acompaña, ya no lo miraba en los videos que por ahí tiene? Buena pregunta. Al líder lo mandamos a un curso de canto. ¿De canto? Un curso de canto y ahí es un curso intensivo de canto que yo creo que le va a durar como unos 5 años. Una vez que se gradua, inmediatamente regresa a nuestro equipo. Compa Líder, échele ganas, ya lo extrañamos. Pero, ¿quién lo mandó a usted o lo mandó a su público? Lo mandó a su puñado de Armo. Órale, porque el público de veras que le dio, no sé si le bajó la autoestima al público porque sí que lo traían, que no cantaba. Ah, el Compa Líder es una buena persona, un excelente ser humano y pues la gente pues, son sugerencias. Como a uno nos dan sugerencias, se dan bienvenidas todas las sugerencias. No hay que tomar las cosas tan a pecho cuando nos dicen las cosas en buen sentido. Sí, sí. Algunos de una manera grosera, pero al final de cuentas son cosas que nos ayudan. O sea que lo tomó por el lado bueno. No, lo tomó por el lado amable. No, pero yo vi, si el Líder canta y todo, lo único, su problema era que no se sabía pues las canciones. Eso fue su problema, que la gente vio que no se sabía exactamente las canciones. No, pero ya, ya, ahorita ya está tomando unas pasillas. Ahorita ya aprendió. Ya aprendió el Compa Líder, ya. ¿Qué va a comer con nosotros? Aquí vemos la humildad. ¿Qué va a comer con nosotros? Aquí vemos la humildad de Margarita Mises, que teniendo mariscos, que está comiendo una tortilla hecha a mano con aguacates. No, hombre. O sea, esa es la humildad que él no se olvida del rancho. Todo lo que aprendimos, lo que uno sabe de las carencias, de lo que es estar en el rancho y tener estas bendiciones siempre en mente podemos. Me duele dejar la comida, por eso yo me la voy a llevar. O sea que va a empacar todo lo que le quede para... Bravo, le invitaba a pisar a mi suñado Sede, que es... Es su representante. Es su... Cuéntale la historia, cuéntale la historia de cuando llegó. A ver, esa historia que le cuento a usted. Del menudo que le... ¿Qué dijo? ¿Usted no va a querer? Es que llegamos aquí al restaurante La Pebita, La Jaiba, aquí en Campbell, a un lado de San José. Como veníamos de allá de Portland, me llegamos con mucha hambre, con mucha hambre. Y a mí me sirvió, yo pide un menudo. Y a mí detrás de volarme teníamos menudo. Y a él pues se estaba ocupado un poco con la cocinera y se tardó un poquito. Y luego llega otra mesera aquí a preguntarle, ¿y usted no tiene hambre? No, no hambre. ¿Cuánto? O sea, yo estoy a sanar, muriendo de hambre y... Andaba muriendo de hambre, pero... Y que le preguntan. ¿Y mi hambre, sí? No, no tengo de... ¿Qué dijo? Este no va a querer nada, le dijeron. ¿Qué dijo? Me sobra el hambre. Pero mire ahora. Solo que no podía tocar porque tenía que salir pues en el video esto, ¿verdad? Pero pues era para que lo disfrutara. Ahorita, o sea, ahorita llegó... Era parte de la censura. Sí. Ahorita llegó la recompensa y ahorita... Ahora se va a vengar. No, no, contento de ver cómo la gente mexicana, en este caso muy especial, que una paisana de allá del estado de Oaxaca, donde somos ordinarios, está triunfando. Con lo cual nos sentimos muy orgullosos por ella y que es un ejemplo de inspiración para mucha gente que quiera poner un negocio. Yo, en lo personal, la felicito. Me siento muy orgulloso de usted porque tener un negocio no es fácil, pero ver la satisfacción de cómo viene muchísima gente, de cómo usted está satisfaciendo el paladar, de la gente que viene a probar su comida, felicidad. Bueno, gracias, muchísimas gracias y también estamos muy contentos de que usted haya venido a visitarnos y gracias por esta entrevista y esperemos que no sea la primera ni la última vez, porque cuando usted venga de visita a California, vengase aquí a Taquería y Mariscos la raiva, aquí lo esperamos, con mucho gusto, que tiene su casa, ya sabe, y estamos muy contentos. No le he dicho eso, pero aquí nos va a ver todos los días. La dirección es esta, mire, en West Hamilton Avenue, Campbell, California, 95-008, a todos nuestros paisanos, aquí los esperamos, a todos nuestros paisanos oaxaqueños, a mexicanos, de Sinaloa, Tepic, de Michoacán, de Jalisco, de la Ciudad de México, de Puebla, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, del Perú, de donde gusten, acá estamos, claro que sí, a sus órdenes. Y si lo recomienda Margarito Music, mucho mejor, ¿eh? De hecho ahorita va a poner la dirección aquí en mi página de Facebook, donde pueden encontrar el negocio. Bueno, pues así quedamos, muchas gracias por todo y nos vemos aquí, recuerden venir a La Jaiva, Taquería. Saludos. Gracias, gracias, muchos saludos a todos y gracias, de aquí los esperamos, muchísimas gracias. Gracias Tomás, gracias a usted Margarito Music y a este equipo también, muchas gracias.